Hola, soy Niki Mondelini, soy actriz, locutora y podcaster. Soy una mujer apasionada. I am multicultural and bilingual. Soy organizada y soy muy creativa. La actuación se puede hacer tanto frente a cámara, sobre el escenario, en video, o también frente al micrófono. Al final de cuentas, pues hay que contar una historia. Hola, hola, mis queridos amigos. Bueno, como siempre, ya saben, cada semana tenemos un cafecito recién colado, recién preparado, listo. Y hoy con una invitada muy, pero muy especial. Nicoleta Mondelini. Si yo digo Nicoleta, de pronto mucha gente dice, Nicoleta, la mamá o el papá se acordarán de Nicoleta. Pero realmente es Niki Mondelini. Niki, bienvenida a este delicioso café. Gracias por aceptar esta invitación, esta charla, para que conozcamos un poco más de toda esa vida artística y esa vida personal de Niki. Bienvenida. Muchísimas gracias, Adri. Pues yo encantada de finalmente estarnos tomando este cafecito y pues aquí compartir contigo un ratito, platicar muy a gusto. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, salud para todos. Acomódense porque este café de hoy está increíble. Niki, comencemos con ese inicio de tu vida. ¿Cómo era Niki de niña? ¿Cómo eras tú en tu casa, en tu familia? ¿Cuál era tu entorno? Porque realmente casi siempre cuando tenemos una vida artística, siempre de niña o cuando somos niños, comienza a darse como esos primeros visos de todo ese arte que a veces nos rodea en la vida cuando somos adultos. Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón. En mi caso, fíjate que la avena artística comienza por mi abuelo materno. Mi abuelo, mis abuelos vivían en Inglaterra, mi madre también es inglesa, y mi abuelo no lo hacía profesionalmente, pero él tocaba el piano, cantaba, y participaba en las obras de teatro comunitario del pueblo donde vivían, y también tocaba el piano y cantaba en los pubs, en los bares ahí. Inventaba canciones, los hacía reír, bueno, el lugar se llenaba cuando estaba mi abuelo ahí los fines de semana. Entonces, pues bueno, mi madre después siguió por ahí en el ambiente artístico, y ella es coreógrafa, estudió ahí en la Academia de Artes en Londres, y bueno, pues estudió de todo, actuación, canto, baile, pero se dedicó mucho más específicamente al baile, y pues también participando en espectáculos, en comedias musicales y todo, y pues bueno, yo fui una de las, somos tres mujeres, ¿no? Y yo fui la que como más siguió dentro de ese caminito, desde muy pequeña y encantada de la vida. ¡Delicioso! No, pues total. Ahora podemos entender mucho más esa vena artística tuya, Nikki, porque desde muy pequeña estás rodeada de todo este mundo maravilloso. ¿Qué fue primero para ti de todo este mundo artístico en el cual te fuiste enrolando poco a poco? ¿La actuación o el baile o las voces? ¿Qué era lo más mágico para ti? Fíjate que bueno, el baile lo empecé desde muy pequeñita, desde los tres años empecé a bailar, era ballet clásico, tap, danza moderna, un poquito de todo, y se hacían unos festivales para la escuela de danza, que era todo un espectáculo, era toda una producción, y a mí eso me llamaba mucho la atención, y para mí era muy bonito ser parte de un cuento, parte de una historia, ahí cada grupo de danza, desde las más pequeñitas hasta las más grandes, tenían un papel muy importante que jugar dentro del cuento, no era como las escuelas de danza en donde nada más, pues cada niña o cada grupo tiene su bailecito, pero no está relacionado ninguno con el otro, simplemente bailan tantán. No, aquí yo creo que para mí fue esa primera inmersión adentro de una historia, el ser parte de algo, y para mí salir al escenario, yo sentía un nerviecillo, pero era esa adrenalina de que no podía creer que estaba ahí, y pues bailando enfrente de la gente, y bueno, me encantaba desde maquillarse, etcétera, y aprendí desde chica cómo maquillarme, y para mí siempre fue muy, muy mágico todo ese mundo, entonces como que desde ahí supe que ese, ese era el mundo al que yo quería pertenecer, ¿no? Entonces después del baile, de empezar a bailar profesionalmente, digamos, bueno, he de decir que empecé a los 10 años a ensayar una obra musical profesional para, en México, que se llamaba Gypsy, y es la historia de una bailarina de cabaret llamada Gypsy Rose Lee, y se hizo esta película en, me parece que era en los años 50 o en los años 60 en Hollywood, y este era Ethel Merman, y no me acuerdo los demás actores y actrices, pero se hizo después como musical para Broadway, y después se llevó a México, ahí a finales de los años 70, y este era con la gran actriz Marga López, en Raúl Ramírez, Claudia Islas, y Edith González, y yo éramos las niñas, éramos las pequeñitas. Las niñas del momento, exacto. Éramos las niñas, entonces ese fue así como mi gran comienzo ya profesional, como actriz y bailarina y cantante en una comedia musical, y seguí un poquito por ahí, solo que no de lleno, no al 100%, mis padres querían que yo siguiera una vida normal de una niña que va a la escuela, que tiene sus amigas, no como una niñita estrella que tiene tutores, como es el caso de muchos niños actores, muchos niños artistas, esa es la vida que escogen y todo, y es muy demandante, y se van por ahí, pero no, mis padres querían que yo tuviera la experiencia de una niña común y corriente, ir a la escuela, etcétera, entonces eso es lo que hice, no dejé totalmente de lado el ambiente artístico, seguía haciendo comerciales para la televisión, algo de modelaje, y también empecé a bailar profesionalmente con un grupo que mi mamá coreografiaba, para presentaciones corporativas para compañías en sus convenciones, así se les hacía todo un espectáculo, y entonces yo era parte del grupo de baile, y pues era muy divertido porque estaba mi hermana mayor, estaba mi mamá coreografiando, y entonces íbamos a diferentes lugares, nos tocaba Puerto Vallarta, nos tocaba Ixtapa, diferentes lados, era muy bonito eso, y bueno, y bueno, al mismo tiempo seguía yo en la escuela, haciendo todo eso, pero fíjate que lo de la voz, debo yo de decir que como que mis primeras experiencias con eso, agarré yo una grabadorcita que tenía mi mamá en casa, y entre mis hermanas y yo y una amiguita, nos poníamos a inventar cuentos, y teníamos así el microfonito acá y nos lo pasábamos, y ahí lo que nos fuera saliendo, cada quien hacía algo, una partecita, y íbamos inventando el cuento ahí al vuelo, entonces eso como que me gustaba, me llamaba la atención, sin nunca pensar, algún día voy a ser locutora, ni por aquí me pasaba, ¿no? Sí, 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 y ya más adelante, bueno, empecé a hacer telenovelas, ¿no? Sí, y ahí quería llegar a ese mundo fantástico de las telenovelas, porque además pudimos verte en muchos momentos como actriz, tal vez una de esas actrices que se queda en la memoria definitivamente de las generaciones, que fuimos telenoveleros, y que vimos telenovelas, además que nuestras mamás, mi mamá, mi abuela, todas eran de esa época de telenovelas, entonces siempre desde que estábamos enseñados a ver estas series, entonces eres una cara, un rostro que era muy familiar en las novelas, ¿cómo fue ese momento en el cual decides ya hacerlo como profesión y volverte realmente una actriz y hacer de esta gran pasión de la actuación tu carrera, tu vida? Yo creo que fue cuando me alejé del ambiente por un momento, tuve un momento así como muy revelador, estaba yo en mi último año de la escuela preparatoria, mis amigas y yo todas comentábamos y conversábamos qué íbamos a hacer de nuestras carreras, una que iba a estudiar informática, la otra quería estudiar bioquímica, la otra medicina, etcétera, entonces como que nadie de ellas decía voy a ser actriz ni nada, entonces yo por dentro de mí pensando, híjole, yo creo que mejor me conviene estudiar una carrera universitaria en serio, y si quiero por ahí de repente hacer algo en el ambiente artístico, pues a lo mejor, pero qué puedo hacer, entonces empecé a formar un poquito mi plan, y voy a ver qué me gusta, me gustan los idiomas, me gusta viajar, qué puedo hacer, entonces dije, ah, pues porque no estudio algo como relaciones internacionales o diplomacía o algo así, dije, bueno, ok, primero voy a afianzar bien mi italiano, porque, bueno, yo nací en Italia, pero de muy pequeña me fui a vivir a la ciudad de México con un trabajo que le ofrecieron a mi padre, estaba mi hermana mayor y yo y mi mamá, después nació mi hermana menor en México, entonces yo entendía y siempre he entendido al 100% el italiano, pero mi acento pues era un poquito mexicano, ¿no? al hablar italiano, dije, bueno, voy a depurar mi acento, entonces me voy a Italia, depuro mi acento italiano y de paso estudio otros dos idiomas y luego pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, me preparo con todo eso, regreso, estudio relaciones internacionales, no sé qué, ok, entonces pues me fui, me quedé allá un año, este, hablando puramente en italiano, aumentando mi vocabulario, empecé a estudiar francés y alemán también y entonces, pero he de decir que por ahí de los seis meses, ¿no? Tuve, tuve un problema ahí con, con, con mi tía que yo me estaba quedando en ese momento con mi tía, mi abuela y entonces fue un momento un poquito estresante para mí, pero de repente yo me ponía a pensar en la noche y digo, bueno, es que, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, realmente eso es lo que quiero, ok, y me puse a, a darme cuenta que realmente yo estaba extrañando los escenarios tremendamente, tremendamente, dije, bueno, pero pues si ese es mi camino, ¿para qué lo voy a negar? Claro, el talento estaba ya ahí desde chiquita, estaba esa sensación y esa pasión y esas ganas, claro, era ese momento de revelación de decir un momento, es esto y no aquello. Exacto, y entonces hablé, hablé con mi mamá por teléfono y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues si tienes toda la razón, vente, bueno, termina tu año, no, porque ahí sí, obviamente iba a terminar mi año y al regresar me dijo mi mamá, bueno, tú te tienes que meter a estudiar, si vas a querer hacerlo en serio, tienes que estudiar actuación con los mejores maestros de actuación, pues sigues con el baile, sigues con el canto y entonces entré primero a, a una obra de teatro que mi mamá estaba haciendo en ese momento, también estaba coreografiando, que no me acuerdo cómo le habían llamado en español, pero es de una película que se llama Some Like It Hot, y era con Jack Lemmon y Marilyn Monroe y todo eso, y se convirtió en musical y entonces lo estaban poniendo en México, poco antes del temblor del 85 y el que dirigía era Luis Torner, que también dirigía el grupo de actores del programa de Cachún Cachún Rarra, no sé si tú lo has visto, lo viste en ese momento, entonces platicando con él me dijo, oye, sabes que te invito a que te metas a este, a este taller, no, para empezar a ver, puedes, pues a lo mejor desarrollar un personaje y meterte al programa, yo dije, ah, bueno, ok, vamos a ver, y así fue, me metí, me metí ahí, total, la obra de teatro no se hizo porque se cayeron los teatros con el temblor del 85, entonces, pues bueno, ya me fui a Televisa y entré a ese grupo que no era el centro de capacitación artística, sino se llamaba el taller de nueva generación, y de ahí salía todo el elenco para Los Cachunes, era básicamente comedia de improvisación, muy, muy divertido, muy intenso, estaban actores con los que, bueno, siempre tendré muy presente, escenitas que vi entre Eugenio Derbez y Luis Ernesto, Tocano, Luis Cochea, Alejandro Esquejo, todos los actores que ya estaban en el elenco y que ya estaban en el programa, y empecé a desarrollar mi personaje, y después me dijo, me dijo Luis Torner, y el otro maestro Adrián Ramos, y me dicen, ok, mira, tú como que se ve que como que me vieron que era un poco diferente mi estilo y lo que yo quería, me dicen, tú tienes que meterte a estudiar con el maestro Héctor Mendoza, va a abrir una escuela de teatro nueva que se llama el núcleo de estudios teatrales, ahí es donde te conviene entrar, y bueno, casualmente mi madre ya había trabajado con él, yo lo conocí cuando yo era pequeña, o sea, más pequeña, porque mi madre nos llevaba a mí y a mis hermanas a veces al centro universitario del teatro, donde ella daba clases a los actores, eran grandísimos actores, entonces, bueno, hice mi audición, me preparé muy bien, y entré al núcleo de estudios teatrales, y ahí es donde me di cuenta, ah, claro, este tipo de actuación, este es el que quiero yo, no era una cosa teatral, una cosa más, mucho más conectada, más en serio, la comedia me sigue gustando mucho, pero sí, yo quería, quería algo más, no nada más quedarme en lo que era comedia, sino hacerlo mucho más en serio. Claro, más en serio, pero bueno, fue increíble, tal vez de esos personajes, que bueno, yo sé que son muchos los que se hacen en actuación, y cuando tienes la posibilidad de estar en series, en novelas, en diferentes momentos actorales, pero siempre hay personajes que marcan, o un momento de la vida, o un momento de la carrera de uno, ¿cuál sería ese personaje, que le tienes un lugar especial, ahí en tu corazón? Bueno, yo debo decir que sí será Mística, de María Mercedes, que es por el que más me recuerda la gente, por las telenovelas, pero también porque era un personaje muy controversial, ¿no? Todo, desde el tipo de personaje que era, hasta el vestuario, que siempre era el mismo vestido de lentejuela, o el traje rosa de la moto, tenía muchos elementos, que se salían de lo común, y yo creo que un personaje como ese, pues no lo he vuelto a ser, ¿no? Así con tales características tan controversiales, he hecho también muchos otros personajes muy entrañables, que me han gustado mucho, ¿no? Por ejemplo, Beatriz de Chagua en la telenovela de Ramona, o también Gemma en Marimar, o la mamá de Marisol en Viva a los Niños, o sea, son personajes muy lindos, muy diferentes uno de otro, y cumpliendo algo que yo siempre quería hacer, que era, no me quiero casar con un tipo de personaje, y se acabó, no quiero convertirme en un estereotipo, y hacer nada más las villanas sexys, o nada más la niña buena, ¿no? Yo quiero hacer un poco de todo, ¿no? Entonces, siempre procuré hacer eso, y hablar cuando se me daba la oportunidad de hacer algo, yo hablaba con los productores, y yo decía, bueno, ¿sabes qué? Dame este otro tipo de personaje, vas a ver, no te vas a arrepentir, yo te lo puedo hacer, ¿no? Y se fue dando esa oportunidad de ir haciendo personajes distintos. Y lo lograste indiscutiblemente, Niki, porque yo creo que lograste hacer muchos de esos personajes, lograste que no te encasillaran, y que pudiéramos tener la oportunidad de verte en diferentes momentos, y en diferentes etapas, en ese mundo, y en esa parte actoral, que es como tu raíz, ¿no? Y me encanta. ¿En qué momento de la vida llega este mundo de la locución, de ser artista de voz? Ahora eres tal vez una de las locutoras más importantes en este medio bilingüe, trabaja en los Estados Unidos, porque también trabajas mucho en todo el mercado, digamos, hispano, o para el mercado hispano en los Estados Unidos. ¿Cómo es ese camino, ¿cómo es ese salto a esa parte de ser un artista de voz? Bueno, debo decir que mis primeros encuentros, ya con la locución así formalmente, fueron en México, un poco después, no, es decir, también un poco antes del temblor del 85, me llamaron para, yo había empezado ya a hacer algunas cosas, además de los cachunes, también estaba conduciendo un programa que se llamaba Video Cosmos, que era un programa como de revista, un programa matutino, yo era parte de un grupo de locutores, y me llamaron del Canal 2, que era el canal de las estrellas, para hacer los anuncios de la programación. Entonces, dije, ah, mira, qué divertido, ¿no? Y entonces empecé, empecé a hacer eso, iba ahí, que era la oficina que estaba en otro lado, no donde se hacían las telenovelas, sino en las oficinas de Chapultepec, y empezaba yo a hacer esos anuncios de la programación de todos los días y todo, y me empezó a gustar, ¿no? Dije, mira, mira, qué interesante hacer esto, y entonces siguieron ofreciéndome algunas otras cosas de locución para videos internos de Televisa, hice un par de comerciales por ahí, entonces, pero nunca tuve mi estudio, ni contemplé yo hacerlo totalmente, ¿no? No lo buscaba como que llegaba a mí, digamos, ¿no? Entonces, afortunadamente, ¿no? O sea, ahora que digo, digo, wow, o sea, tanta gente que quisiera eso, y yo sin buscarlo, gracias a Dios, me llegó esa oportunidad de alguna manera, pero no fue sino hasta años después, obviamente, hasta que llegamos a Estados Unidos en el 2015, perdón, en el 2006, que ya llevo 15 años acá, cuando, fue la oportunidad de empezar a trabajar en algo que fuera relacionado con el medio, con la, pues con la característica de que no tenía yo que irme lejos de mis hijos, tengo tres hijos, y al venirnos a Estados Unidos estaban chiquitos los tres, la más pequeña tenía dos años, y bueno, estamos en Houston, ¿no? vinimos por el trabajo de mi esposo, y bueno, Houston no es un lugar que se ha conocido por sus programas de televisión, excepto las noticias locales, pero bueno, estábamos estableciéndonos aquí por eso, por el trabajo de mi esposo, yo dije, bueno, voy a buscar a ver qué hay, qué hago, conseguí una representante, y la agencia de representantes me dijo, bueno, tienes un demo de locución, porque también aquí representamos para hacer cosas de locución, y yo pues no, no, la verdad no lo tengo, ¿no? Entonces les di mi demo de pantalla, mi demo de telenovela, de programas, etcétera, pero ellos me contactaron con la gente que me empezó a ayudar para hacer mi demo, y empecé a audicionar, lo primero que empezó a llegar fueron narraciones corporativas, para todas las empresas que hay en Houston, que son las del oil and gas, ¿no? Desde el petróleo, las hoteleras, medicina también, ¿no? Había mucho, mucho de eso, y todo, todo eso, debo decir, que en esa época no se hacía nada en casa, ibas al estudio a grabar. Uy, claro, eso es. Todo era en el estudio. Todo nos tocó en el estudio. Todo, todo, y fue bonito, la verdad, porque vas y convives con el ingeniero de audio, haces todo eso, ¿no? Pero sí empecé como a tener una esquinita de mi casa para poder grabar mis audiciones, primero que nada y todo. Entonces empecé como a desarrollar un poquito eso ya, el aprender a grabar, editar, etcétera, ¿no? Y, y pues todo fue evolucionando a partir de ahí, y este, y luego más y más empezaron a llegar comerciales y todo eso, pero siempre dije, bueno, que yo me quiero preparar, me quiero preparar muy bien en esto, ¿no? Porque sí tiene su chiste. Primero, uno como actor piensa, bueno, pues la locución, claro, pues nada más hablo al micrófono, dame el libreto, y pues lo empiezo a hacer así, ¿no? Ya. Pero es cuando me empecé a dar cuenta, no, no, esto, esto es algo diferente, ¿no? Es, es, es un nuevo camino, es un nuevo mundo, y pues vamos a ver de qué se trata. Mientras más me adentraba a tomar cursos de preparación, y cuando empecé a ir a los congresos es, es cuando ya me acabé enamorando por completo de la locución. Creo que eso nos pasa muchísimo, ¿no? Cuando se empiezan a abrir como todos estos nuevos caminos, es increíble cómo nos enamoramos más de esta, de esta profesión, que es una profesión maravillosa. Niki, hay momentos en la vida, indiscutiblemente, en la vida de todos los seres humanos, que son esos momentos, digo yo, fascinantes, porque son puntos de quiebre, momentos difíciles, momentos que la vida nos pone en el camino, que todos de alguna manera debemos sortear, que siempre salimos a Bandi, y que siempre nos hacen mejores seres humanos, o nos dejan una experiencia, o sencillamente son esos momentos de punto de quiebre. ¿Cuál crees tú que hoy puedes recordar con cariño uno de esos puntos o de esos momentos que quieras compartir con nosotros? Bueno, pues he tenido varios. Sí. Y sí, la vida es precisamente como tú dices, son momentos en donde tú dices, bueno, pues no me queda más que salir adelante, y a ver cómo le hago, a ver cómo me arreglo, cómo me las arreglo para salir adelante, ¿no? Y si algo he tenido yo siempre, es que he sido muy, muy luchona, ¿no? Acepto limitaciones, digamos, ¿no? Y uno de mis grandes obstáculos ha sido el aprender la tecnología, definitivamente, porque yo la verdad, casi ni me acercaba a una computadora antes del 2006, ¿no? O sea, sí, me da un poco de vergüenza decirlo, pero en serio, no se manejaban, no se manejaban. Nuestra generación, Niki, nota de vergüenza, nuestra generación, nos tocó aprender después, no nacimos con el chip, como los chicos y ahora. Cuando yo, cuando yo le digo a mis hijos que yo no usé un celular, sino hasta que tenía 25 años, se van para atrás y dicen, ¿cómo? No lo creen. Entonces, pues sí, para mí ha sido, o sea, yo nunca he tomado un curso de computación, tal cual lo he, lo he ido aprendiendo así empíricamente, ¿no? De que mi esposo me va ayudando porque él sí estudió inteligencia artificial, ¿no? Y pues de lo que mis hijos me van enseñando aquí, allá he ido aprendiendo un poco, ¿no? De todo, contraté a un chico, un ingeniero que venía a mi casa y me enseñaba a usar Pro Tools, ese fue el primer software que empecé a usar, ya después me cambié a otro software, entonces fue como el reaprender, pero sí, para mí siempre ha sido un obstáculo la tecnología, aprenderla y salir adelante, y pues sigo cometiendo errores acá, medio garrafales de repente, ¿verdad? Pero digo, ok, entonces esto es lo único de que pienso en tecnología y en cambiar un sistema, entonces ya mi corazón empieza a palpitar, digo, a ver, espera, espera, devolver, casi como, como el agarrar, como decía Estela otra vez, Rona Fletcher, ¿no? Decía, sí, es que cuando, cuando cambias de teléfono y tienes un teléfono nuevo y tienes que volverte a acostumbrar, cómo usarlo y cómo poner todo, etcétera, entonces puedo decir que, que eso, ¿no? Pero sí puedo decir que, que a nivel carrera, otro punto muy, parteaguas para mí fue el venirnos a vivir a Estados Unidos y el decidir que por varias razones era mejor traer a la familia y venirnos acá y pues bueno, el trabajo seguro era el de mi esposo, un trabajo de artista, pues nunca es un trabajo seguro, ¿no? Siempre es, ¿qué vas a hacer? Entonces decimos que, ¿nos vamos a dónde? Pues a Miami, donde se hacen telenovelas y de repente, a ver, consigue casa y mantiene una familia de cinco sin tener un contrato firmado ni nada, no, mejor vámonos con tu trabajo. Mejor quedémonos con el tuyo, exacto. Y ya buscaré yo por mi lado, ¿no? Entonces fue eso, fue llegar y buscar y de repente decir, oh, a ver, espérame, pero si ya no estoy haciendo telenovelas, ¿quién soy? ¿no? Entonces sí tuve un momento muy, muy crucial, muy fuerte ahí donde fue, sí fue, fue un poco de crisis, se me estaba empezando a deprimir, porque bueno, esa era mi vida, el ir y pasarme ocho, nueve, diez horas o más en un foro, irme de locación, etcétera, esa ya era mi vida. Cambiar tu vida, cambiar tu vida, hacer ese cambio, pero bueno, qué lindo, qué maravilla. Sabes que esos puntos de quiebre, yo siempre digo que son maravillosos, porque cuando uno puede mirar hacia atrás, uno mira y uno dice, ok, gracias vida por la experiencia, por el aprendizaje, porque además casi siempre salimos avanti, y casi siempre salimos mejor de cómo estábamos, por difícil que haya sido la situación que hayamos pasado, y por difícil que sea el momento, yo creo que de eso se parte, hace parte de la vida, el aprendizaje que nos queda, para después poder mirar y decir, ok, era lo que teníamos que vivir, así que es maravilloso eso. Esos puntos, así como hay esos puntos de quiebre, que nos sirven para crecer, que son puntos y momentos difíciles, también tenemos momentos de recuerdos, de muchos momentos maravillosos, que vivimos, tal vez uno que quieras compartir, de esos momentos donde uno, como que se siente dueño del mundo, como que tocó el cielo con las dos manos, y uno dice, gracias Dios, esto me lo gané, esto me lo merecía, este fue el regalo más bello que me diste. Pues, también puedo decirte, a nivel familia, o a nivel carrera también, ¿no? Por ejemplo, pero, si vamos a hablar específicamente, a nivel carrera, yo te puedo decir que, pues, la primera vez que me gané un premio, que fue en los premios Sobas, que fue en el 2017, nos vimos ahí, en el 2017, que era por mi demo de narración, que lo había hecho con Simón Fogiel, y Alfonso Lugo, y Antonio Fornaris, ¿no? Entonces, yo primero que nada, ni me lo esperaba, o sea, yo fui nada más, era la primera vez que iba a los premios, yo ni por aquí me pasaba la oportunidad de ganar, yo estaba feliz, simplemente de estar ahí, y de ver a la gente, y de escucharla, a todos los nominados, etcétera, ¿no? Pero cuando escuché mi nombre, fue como, no, o sea, me volé a otro lado, así fue una satisfacción muy bella, ¿no? Decir, bueno, realmente aquí, con toda esta gente, que son los que se depuran muchísimo más, acerca de qué es lo que es válido, lo que debe escucharse en la locución, ¿no? El llegar a un estatus, lo que nos hace a todos esmerarnos, y decir, ah, ok, ¿qué es lo que estás escuchando? Bueno, a ese nivel hay que llegar, ¿no? Es como nuestro parámetro de que, bueno, hay que esforzarnos y hacer eso, ¿no? Entonces, pues fue un momento muy lindo para mí. Es increíble, es increíble, y lo sé, lo sé porque son esos momentos en los que hay cosas que no esperamos, y uno siente que es como también esa palmadita que te dan en la espalda, donde reconoce la vida de alguna manera, que has hecho las cosas, que has tenido esfuerzo, que te has esforzado, que has trabajado, que has estudiado, y que vale la pena apapacharte, darte un abracito, y decirte, oye, lo has hecho bien, sigue adelante, tranquila, fresca, son como esos regalos del cielo, yo siempre digo que, Dios cuando no viene, porque está ocupado allá con todas las solicitudes, él manda el angelito, y manda los regalos con nombre y apellido, entonces, ahí llegan. Exacto, así es. Me encanta. Niki, llegando un poco ya a nuestro mundo de la locución de los artistas de voz, ¿cómo ves con el conocimiento y la experiencia que tienes hoy, cómo ves el futuro, cómo ves lo que viene para este mundo, esta partecita de la comunicación, de ser un artista de voz hoy en día? Yo creo que tenemos un poquito el reto de siempre mantenernos a la vanguardia de lo que se está haciendo, poner mucha atención en lo que se nos pide en todos los castings, porque ahí nos podemos dar cuenta como hacia dónde va la tendencia, ¿no? La tendencia ahorita sobre todo de lo natural, del estilo muy natural y muy, ese tono no locutor, ¿no? Conversacional. Sí, 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 orgánico, conversacional, etcétera, ¿no? Y yo creo que es importante recordarlo, porque tenemos todos ahorita mucho miedo de la inteligencia artificial, de las voces para inteligencia artificial, es un tema casi que tú se lo dices a cualquier locutor y todo mundo estamos, ¡oh no! Sí. Porque sí es, es tremendo, es que yo, por ejemplo, hablo a la oficina del médico que tengo acá en Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente el menú de voz es inteligencia artificial, y entonces me, me provoca así como que un disgusto como decir, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué habiendo voces tan bonitas que hacen unos IBRs tan lindos, van a escoger hacer una voz de inteligencia artificial tan impersonal y tan despegado, que hace a la gente nada más es como, ¡ay, otro trámite más! no sé qué, no sé qué, En lugar de darle la bienvenida a la gente como se merece desde un principio con una voz cálida y amable, desde el primer momento, desde el primer contacto al llamar a un establecimiento, una oficina, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo yo, las voces naturales siempre van a estar ahí, siempre se van a pedir, siempre van a estar en demanda, pero también tenemos que estar muy conscientes de que sí nos va a tocar hacer, digamos, nuestro stock y ver de qué manera vamos a encajar dentro de ese mundo de la demanda de las voces artificiales, para que no nos ganen el mercado y para que no piquen nuestra voz, no lo agarren para de repente empezarla a usar sin pagarnos a nosotros un centavo, ¿no? Claro, claro, es cierto, es cierto y eso pasa consecuentemente mucho, realmente, y ahora pues es también como una, no sé, es como esa duda de este negocio, todas quedamos como, ¿para dónde va? ¿Qué vamos a hacer en definitiva con eso? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde estamos? Y, y bueno, las empresas a la final también van a, van a poder revisar, ¿no? Esa posibilidad de qué tanto puede ser chévere para ellos que tengan una voz artificial, que no tenga esta sensación, que no entregue estas emociones o una voz natural, ¿no? O cada vez también el precio, bueno, hay muchos temas ahí que nos van a ir teniendo cada vez más agotados. Exacto. De alguna manera, de alguna manera, pero bueno. ¿Cómo ves tú, Niki, también con, bueno, lógicamente con tu experiencia? Ahora, muchos locutores, sé que ha comenzado esta desbandada de pronto, bueno, para nadie es un secreto que este es un momento de globalización, es un momento que se ha abierto el mercado a nivel de Latinoamérica, a nivel de los Estados Unidos, pero a veces creo que esta posibilidad también a muchas personas no les hace ver desde la realidad de lo que es y empezamos o se ha empezado una cierta guerra con el tema tarifario y el tema de precios. A nivel de Latinoamérica y de otros países. ¿Cómo ves tú? Porque esto nos afecta a todos, no es que afecte a unos cuantos. Yo siempre les digo a los chicos que están arrancando y a los que no, que es un tema el cual nos afecta. Y si hoy nosotros mismos no cuidamos nuestro entorno y nuestro medio, pues va a ser a la larga para todos afectado. Así de sencillo, porque tenemos la parte de los bots y tenemos también de toda la inteligencia artificial y tenemos también a veces esta falta de conocimiento de nuestra área. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema de las tarifas siempre ha sido muy controversial, sobre todo para la gente que empieza, ¿no? Yo recuerdo al principio y comencé yo trabajando con Voice 1, 2, 3, ¿no? Esta pay to play que todo mundo conocerá. Y siempre a la hora de que me tocaba poner el precio o que iba a aceptar, si lo aceptaba o no o si iba a pedir más, como que digo, a ver, ¿qué hago? ¿Dónde veo un parámetro? ¿Dónde lo busco? ¿Qué es lo que te, qué es lo que debo cobrar? ¿Qué es justo, no? Y entonces te vas a la, gracias a Dios hay guías, ¿verdad? Y en cada una de las asociaciones que supongo que también ACL lo tendrá, como lo tiene Amelok, como lo tiene Sagaftra, por ejemplo, que ya soy miembro de Sagaftra, y ahí lo veo como la guía de Global Voice Acting Academy, que es GBAA. Entonces ahí, ahí está la guía de precios, ¿no? Entonces los locutores que empiezan, obviamente, pues ya tienen ahora sí la facilidad de empezar a poner las preguntas en Google, ¿cuánto debo de cobrar por un trabajo, no? Entonces probablemente ahí ya les empiecen a salir o haya un acercamiento directo o indirecto con estas guías de precio, ¿no? Y yo creo que eso es el punto de partida por el que todos debemos empezar. Pero también sabiendo que uno, aunque sea que vayas a empezar, ¿no? Que comienzas tú, no te debes malbaratar, ¿no? La gente que comienza no debe decir, ah, bueno, pues es que yo no tengo la experiencia de fulanito de tal, yo no voy a cobrar lo mismo. No, discúlpame, es tu tiempo, ¿sí? El tiempo que ocupas en grabar, en editar esa pieza, y es la licencia que tú les estás dando para usar tu voz. El talento que tienes también. Y el dinero que tú le estás invirtiendo a tu tecnología, a tu preparación, etcétera, ¿no? No importa si llevas seis meses o un año y estás compitiendo con alguien que lleva diez años o quince, ¿verdad? La oportunidad es igual para los dos. Entonces, ¿por qué vas a cobrar menos, no? Cobra lo que es justo, porque si tú empiezas pensando, pues sí, mejor voy a cobrar un poquito menos para empezar a agarrar más clientes y no sé qué, pues nunca vas a salir de ese rollo o va a ser muy difícil que salgas de ese rollo. Pero siempre, siempre les digo, Niki, si la primera vez te pagan un peso o un centavo o un dólar, como lo quieras llamar, no pretendas que te paguen más la segunda, porque no va a pasar. No va a pasar. Van a decir, ay, mira qué padre, fue bueno, bonito y barato. Vamos a llamarle siempre. Y entonces ya, te quedas, ahí estás estancado, ¿no? Y ahí ya se queda, y ahí ya se queda, de ahí no se va a mover. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, hablemos un poco, Niki, de un proyecto maravilloso que tienes ahora, del cual hemos participado muchos y además nos encanta. Se llama La Pizarra y es este salto que damos al mundo del podcast. ¿Cómo nace La Pizarra y cómo nace este proyecto tuyo? Pues fíjate que La Pizarra es un proyecto que pues muy entrañable que tengo por ahí y lo empecé ya como a imaginar hace algunos añitos, digamos hace como unos tres años diría yo, un par de compañeros, ingenieros de audio me decían, oye, tú deberías hacer un podcast, yo creo que te saldría muy bien, deberías hacer uno. Yo, bueno, pues sí, no estaría mal, pero, pero de qué lo hago, ¿no? Yo ya había escuchado algunos podcasts, pero te diré que no era una, una escucha ávida de, de todos los podcasts, pero mientras más empezaba a escucharlos, más se me antojaba hacer uno y dije, ok, pero voy a hablar de algo que me apasione, ¿no? Y que me apasiona, pues, pues es que es mi carrera, es la carrera artística, ¿no? Y todos los medios en los cuales he tenido la fortuna de trabajar y me gusta hablar con gente que está en el medio porque yo así me, me alimento y nos retroalimentamos de nuestras carreras, de nuestros triunfos, de, de cómo sobrepasamos los obstáculos y todo eso que puede ser un gran aprendizaje para la gente que empieza en el medio o que ya lleva un rato en el medio, pero se sienten un poquito estancados en algún punto de su carrera, ¿no? Y entonces, pues gracias a Dios he tenido también la fortuna de poder entrevistar entrañables compañeros como tú, Miadri, que estuviste en la segunda temporada de La Pizarra, que fue increíble. Sí, 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 ya deberán escuchar ese programa muy lindo y porque estamos hablando con la voz de Oprah Winfrey en español, gente, por favor. Entonces, pues fue una, una belleza tenerte y, y pues con cada uno de los invitados que tengo, porque me gusta hablar con gente en ambos lados, digo yo siempre, en ambos lados de la cámara y el micrófono, ¿no? Sí. Productores o directores o actores o locutores, etcétera, todos los que tenemos que ver con este medio y, y pues con la creación de este producto final que vemos en la televisión, en la pantalla grande o que escuchamos en la radio o en podcasts, ¿no? Y, y por eso, pues ahí, ahí está, no lo hago todos los días así, o todas las semanas, todo el año continuo, lo hago por temporadas para, para poderme yo dar un poquito de tiempo también con mis otros proyectos, etcétera, ¿no? Pero es algo que definitivamente voy a seguir y me, me emociona muchísimo. Así que, pues ahí está la pizarra y el nombre salió porque es, la pizarra es un hilo conductor que se usa en todos los medios, tanto en cine como en la televisión, como también en la locución, así es que, pues bueno, de ahí nació la pizarra. Súper, súper, de verdad, súper, me encanta. Vamos a poder disfrutar de la pizarra, así que les vamos a dejar aquí justo toda la información para que vayan directo y no se pierdan absolutamente nada de todos los episodios. ¿En qué temporada vamos ya, Niki? Vamos a empezar la quinta temporada ya próximamente en octubre. Ahorita estoy por empezar a editar, hay una sorpresita por ahí de, de gente que estuvo en el elenco de Viva a los Niños, la telenovela de Vivan a los Niños. Sí. Y, pues bueno, y otras personas. Y claro, ahora estoy haciéndolo bilingüe, antes era nada más en español, pero ya estoy empezando a hacer algunos episodios también en inglés. Entonces, pues bueno, muy emocionada para compartir eso con, con el público que, pues, que hasta ahorita están contentos y pues yo les agradezco mucho que, que me hayan seguido y así seguimos creciendo con la pizarra. Bueno, y no es imperdible definitivamente que hablemos de One Voice, One Voice Conference, que además, bueno, ya estamos con todo lo que tiene que ver, pero lo más importante son los premios. Hablemos un poco de esto, de esta nominación y de cómo estamos planteados y cómo has recibido este tema. Pues mira, afortunadamente se va a hacer esta otra premiación, que también es el primer año que es que, que se hace los premios One Voice en Estados Unidos, porque claro, se han hecho en Inglaterra ya desde hace muchos años y este, tanto la conferencia como los premios, ¿no? Entonces, pues yo asistí al evento virtual el año pasado y ahora, gracias a Dios que se puede hacer presencial, pues bueno, dije, sí, sí, tengo que ir, pero pues estaban aceptando que la gente se postulara para, para estos premios en diferentes categorías, ¿no? Entonces, pues yo metí tres postulaciones y ya después cuando empezaron, se tardaron un tiempillo en, en, en escoger, en, en hacer ya, ya las categorías y ya poner a los nominados. Y de repente me encontré con la sorpresa que me nominan en dos. Y entonces yo así como, wow, muchas gracias. Entonces, uno de ellos fue por, eh, un comercial de Ford que, que yo estoy haciendo la campaña de Ford en español para el mercado hispano de Estados Unidos. Entonces, eh, metí una, una de esas piezas y después también para, que fue, bueno, esa fue obviamente en español, pero después metí una pieza en inglés que era para una campaña política de, de una postulada para el, el congreso, eh, la diputada Wendy Davis. Entonces, metí esa pieza y salió nominada también. Entonces, pues sí, esa fue otra de esas sorpresas que la verdad no, no me esperaba, pero dije, bueno, adelante, no? Entonces, pues fue muy lindo porque aquí es diferente. Aquí fue, uno no tenía que pagar para meter sus, sus nominaciones, no? En, en otros premios como en Sobas uno sí tiene que, que pagar, pero en esto, eh, pues no, 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 no se tuvo que pagar, pero claro, bueno, después uno paga la, el boleto para asistir y, y todo eso, no? Pero, pero sí, pues muy, muy lindo porque pues igual, o sea, muchísima gente metió sus, sus piezas para hacer, para hacer este, calificados, no? con la esperanza de ser nominados, entonces, eh, por eso, pues sí, fue, fue, fue una muy, muy linda sorpresa. No, estas nominaciones hay que celebrarlas y de verdad que las nominaciones cuando llegan no son gratuitas. Volvemos al tema, es una palmadita, un espaldarazo y hasta un abrazo y un apapacho grande, porque es gracias al trabajo que se ha realizado. Estoy segura que te va a ir muy bien y bueno, aquí les vamos a contar definitivamente apenas ya se den esos premios que muy pronto vamos a tener noticias de ellos desde ya felicitaciones por esa par de nominaciones y muchísimas gracias esas piezas además para poder verlas de verdad que tenerte en este café, tenerte en esta charla, poder conocer un poco más de ti, de tu carrera, de lo que ha sido tu vida, tus sueños, que nos hayas regalado un rato para charlar y disfrutar al son de un delicioso café y conocer un poco más de una de las grandes locutoras y de las grandes voces que tenemos la fortuna de tener hoy en día, de verdad que ha sido fantástico. Antes de despedirnos, quiero que nos dejes ese último consejo, ese consejo, ese algo que pueda regalarle a la gente. Siempre la gente pasa por aquí por un cafecito, no solo a conocer una historia, una historia que los inspira y una historia que nos entretiene a todos, sino también algo que se puedan llevar y que puedan aplicar esos que quieren ser locutores o esos que ya tienen una carrera como locutores y de pronto quieren dar ese paso más o esas personas que simplemente pasan y escudriñan un ratico aquí en un café con Adriana Cerna. Pues mira, mira Adri, una de las cosas más importantes que uno tiene que recordar siempre, yo creo que es el no compararte con las demás personas, sino compararte con la persona que tú fuiste ayer, ¿no? ¿En dónde estás ahorita y a dónde quieres llegar? La vida y el camino de cada quien es diferente, ¿no? La cantidad de circunstancias que los llevaron a obtener ciertos logros, pues ha sido diferente para cada quien. Entonces uno no puede compararse constantemente con otras personas que llegaron así muy lejos y de repente uno decir, ay no, pero no, no voy a llegar nunca como esa persona, no, tómalos digamos como un parámetro de que, ah, ok, a nivel profesional eso es lo que se está escuchando, ok, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo o sé que todavía puedo mejorar, ¿no? Entonces uno nunca deja de aprender, siempre hay un espacio para mejorar, mejorar cada día para no ser esa persona que fuiste ayer, sino siempre tener un avance constante y paulatino a llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Pero con la belleza de que pues en este mundo siempre hay buenos maestros y si uno lo sabe buscar, ¿verdad? Como la maravillosa maestra Adriana Serna, uno nos va a encontrar. Niki, de verdad que muchísimas gracias y es muy cierto lo que dices. Yo siempre se los digo, tenemos la fortuna de no ser materia terminada porque cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Nos regalan 24 horas diarias que nos checan para que podamos aprender algo nuevo y el reto siempre es superarnos a nosotros mismos. Así que estoy completamente de acuerdo contigo, me encanta. Niki, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este café delicioso, un café con Adriana Serna. Ya saben, cada semana tenemos un invitado increíble que nos cuenta su historia, historias que inspiran, historias que entretienen, pero sobre todo que compartimos desde lo que somos, seres humanos increíbles que nos encontramos en el camino, todo lo que tiene que ver con locución, con comunicación aquí en este espacio. Niki, gracias, Dios te guarde y gracias por esta invitación que aceptaste. Muchísimas gracias a ti Adri, un beso enorme.